El proyecto de ley de lavado de activos fue aprobado con 121 votos a favor en el Pleno de la Asamblea. La normativa modifica el mecanismo para nombrar al director de la UAFE y establece que el legislativo lo deberá elegir de una eterna que enviará el Ejecutivo. Se trata de una nueva ley de lavado de activos que deroga la que estaba vigente desde 2016. Esta ley hace un cambio fundamental. Le quita al presidente la potestad de nombrar al director de la UAFE, pues establece que quien esté a la cabeza de la unidad de análisis financiero lo nombre la asamblea de una eterna que deberá enviar el Ejecutivo. Se fortalece la UAFE con la posibilidad de crear oficinas técnicas en otras provincias según las necesidades institucionales. La propuesta encontró los votos en todas las bancadas, pues se aprobó por unanimidad. Los reportes de operaciones sospechosas que se envían a través de la UAFE terminen en lo que nos interesa, una sentencia para poder ahora sí el país quitarle esos recursos a quienes tienen dineros mal habidos. Esta nueva ley crea una coordinación interinstitucional que se encargará de dar seguimiento a los movimientos financieros de funcionarios en altos cargos, la cúpula militar y policial, jueces y autoridades e incluso notarios. Se ha considerado sectores como el inmobiliario, los registradores de la propiedad y mercantiles, las comercializadoras de vehículos, naves y aeronaves, las fundaciones, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. La ley de lavado de activos crea también la figura llamada debida diligencia intensificada, con lo que dichos organismos de vigilancia financiera para funcionarios públicos permitirá dar un seguimiento a transacciones, estas sean físicas o electrónicas, en el sistema económico nacional e internacional. Esta posibilidad de incorporar dentro de esta normativa la transparencia en la designación de autoridades y en las operaciones financieras, por supuesto, que aumentará la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, lo cual tanto hace falta. Otro cambio es que toda institución pública está obligada a tener una unidad en contra del lavado de activos. Audiencias de casos judiciales emblemáticos que se han diferido en varias ocasiones forman parte de las diligencias que se desarrollarán a partir de esta semana. Justamente una de ellas es la audiencia de juicio en contra de cinco personas por el asesinato del excandidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Casi cuatro meses después del llamado a juicio que dictó la jueza Irene Pérez en contra de cinco de los 13 procesados iniciales, en la causa que investiga el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, este martes finalmente arrancará la etapa de juzgamiento, una audiencia que ya se ha dilatado por tres ocasiones, pero que para su familia no se podrá aplazar más. Al fin ya se instale la audiencia para poder llevar a sentencia a estas personas que quedaron, porque recordemos que los siete sicarios que fueron los que participaron en el asesinato de Fernando ya fueron asesinados dentro de la misma cárcel y bajo la custodia del Estado. La diligencia se desarrollará días después de que familiares y amigos de Villavicencio realizaron un plantón para exigir celeridad en el proceso, pues han transcurrido más de diez meses del delito y aún no se ha logrado justicia. A más de esta audiencia, esta semana arrancará con la formulación de cargos en contra del excontralor Pablo Celi, en un caso al que Fiscalía ha denominado como celu. Este será el tercer proceso penal en su contra, pero esta vez por el delito de tráfico de influencias, una causa que estaría relacionada con una investigación que se derivó de una comparecencia del también excontralor Carlos Pollitt en la Comisión de Fiscalización durante el juicio político en su contra. Mientras que el miércoles 26 de junio a las nueve horas se desarrollará la audiencia volatoria y preparatoria de juicio en el conocido caso Independencia Judicial contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán, la ex vocal Maribel Barreno y seis personas más por el delito de obstrucción a la justicia. Un proceso que tan solo días atrás tuvo a su primer condenado por procedimiento abreviado, el ex vocal Javier Muñoz. Y debe aplicarse con todo rigor la ley en contra de las demás personas que ni siquiera han colaborado con la Fiscalía, inclusive conociendo cómo han actuado funcionarios que han cooperado con esta estructura criminal. Y cinco meses después de que el ex vicepresidente Jorge Glass fue vinculado al conocido caso Reconstrucción de Manaví, tanto él como ocho personas más, entre los que se incluyen ex ministros y ex funcionarios que formaron parte del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, enfrentarán a la justicia en su audiencia preparatoria de juicio. Según Fiscalía, este grupo habría desviado los fondos recaudados para la rehabilitación tanto de Manaví como Esmeraldas, luego del terremoto de abril de 2016, con la priorización de más de 500 proyectos. Desde 2016, la Fiscalía ha registrado 34 casos emblemáticos de corrupción contra la administración pública. De 34 escándalos de corrupción considerados emblemáticos por parte de Fiscalía desde 2016, hoy les contamos los más recientes que involucran a las más altas esferas del poder público y de las organizaciones criminales. Se trata de metástasis, purga y plaga, en los cuales hay más de 90 procesados entre jueces, fiscales, policías, militares, asambleístas y políticos. El delito, delincuencia organizada. Esta estructura estaba liderada por el narcotraficante Leandro Norero, quien tenía bajo su control a las más altas esferas del poder público, como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Ronnie Aliaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y Pablo Ramírez, exredirector del SNAI. Solo en este caso, la fiscal Diana Salazar estima que el monto de reparación al Estado es de aproximadamente 5,2 millones de dólares. Pero esto no es todo. De aquí se desprendieron los casos purga y plaga. Esta vez, la conexión fue Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial de Guayas, quien junto al exasambleísta del PSC Pablo Muentes y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, operaron para obtener privilegios judiciales y penitenciarios a favor de delincuentes y mafiosos. Estos casos no solo sacudieron al país, sino que también hicieron que la fiscal Diana Salazar reciba reconocimientos internacionales por su compromiso con la justicia en América Latina. En una próxima entrega le contamos más sobre otros casos que involucran incluso a un expresidente y a un excontralor general. La Asamblea Nacional desmiente las declaraciones de varias figuras del gobierno que aseguran que el legislativo buscaría declarar inhabilitado mental al presidente Novoa. Mientras tanto, ADN interpuso una denuncia en fiscalía por presuntos intentos de desestabilización al gobierno nacional. Quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. ¿Con qué fin? Tomarse el poder, tomarse nuevamente las instituciones públicas. Esto fue lo que afirmó en días pasados la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno, quien sin dudarlo aseveró que dentro del Pleno de la Asamblea buscan declarar loco al primer mandatario Daniel Novoa. Declaraciones que fueron desmentidas por la propia Asamblea Nacional mediante este comunicado, donde dicen que no existe ninguna intención de declarar incapacidad mental del presidente y aseveran que tanto los legisladores Centeno y Fernando Jaramillo, así como el viceministro de gobierno Esteban Torres, estarían buscando generar inestabilidad en el país y dañar la buena imagen de la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué buscaría supuestamente la Asamblea declarar inhabilitado mental a Novoa? Según Torres, se estarían ventilando informes médicos para golpear a Novoa, dice. Y es que en redes se aseveró la posible condición de autismo del presidente, por lo que organizaciones rechazaron el uso del autismo en fines políticos y condenaron que el mismo se use como inhabilidad para ejercer un cargo. Al respecto, también la Asamblea Nacional se pronunció este sábado y dijo que de ninguna manera dicho organismo legislativo considera el autismo como sinónimo de incapacidad. Ahora, lo cierto es que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, no descartó que el CAL evalúe las declaraciones emitidas por Valentina Centeno, lo que podría llevarla, incluso dice, a una sanción disciplinaria. Por su parte, desde la bancada oficialista, el asambleísta Fernando Jaramillo, este viernes presentó una denuncia en fiscalía para que se indague presuntos intentos de desestabilización al gobierno de Novoa. Cae en picada la producción petrolera del país y este sector entra en crisis. El cierre de pozos por los efectos de la erosión regresiva del río Coca obliga a Petroecuador a adoptar planes de contingencia y evitar el colapso del sistema. El sorpresivo apagón del pasado miércoles, la erosión regresiva del río Coca que afecta al OCP y Sote y la falta de inversión para potenciar la producción petrolera se han juntado para poner en aprietos a Petroecuador. Por esta y otras razones, los números de la estatal caen día a día. Uno de los más recientes informes reporta una producción de 316.994 barriles por día. Si comparamos con el promedio de producción del 2023 que estuvo en el orden de los 395.000 barriles son números que nos llevan a la preocupación y a buscar una respuesta. Para el exgerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, los motivos son varios. No ingresaron las 17 y 18 torres de perforación. No se hizo y no se ejecutó el proceso que debía hacer para la variante. La variante de Sote debía haberse iniciado hace rato y se debía haber hecho o intervenido en zonas donde ya se sabía que iba a pasar nuevamente esta erosión regresiva. La producción va a continuar decayendo por el efecto de la reducción de producción y la declinación natural del ITT. La producción ha caído en el bloque 31, cayó en el ITT y se reportó la paralización de otros campos como Chuchufindi, Palo Azul, Lago Agrio. La situación es crítica y la proyección es igual. Esta es la línea que evidencia el desempeño de Petroecuador en la producción petrolera y el 2024 preocupa. El ITT se va a cerrar el 24 de agosto, no han ingresado nuevas torres. ¿Con cuánto va a terminar de producción el Ecuador? Estimo que alrededor de 346 mil barriles como máximo. De esta manera, una de las principales fuentes de ingreso para el país ha sido declarada de fuerza mayor y eso obliga a las autoridades a tomar decisiones. Los problemas avanzan y las decisiones no pueden esperar más. Y presta atención porque hasta este lunes los transportistas deberán registrarse en la página web del Ministerio de Transporte para recibir la compensación por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Sin embargo, algunos de ellos ya han presentado problemas. El plazo para que taxis, trisimotos y camionetas inscriban sus cuentas bancarias en el Ministerio de Transporte para recibir la compensación está por terminar. Hasta el 24 de julio se hará un primer corte para entregar el valor correspondiente a julio, mes en el que las gasolinas extra y ecopaís incrementarán su valor en 26 centavos. Y de los 84.000 beneficiarios que calcula el gobierno con corte al viernes a las 17 horas, solo 15.841 estaban registrados. Están avanzando bastante bien, creo yo. El decreto ejecutivo seguramente va a salir los últimos días de junio y una vez que se firme el decreto ejecutivo nuestro objetivo es que ya estén en las cuentas bancarias los valores. Quienes no puedan registrarse hasta esa fecha tendrán cuatro meses más para hacerlo y accederá a la compensación de forma retroactiva. Sin embargo, hasta ahora algunos de los conductores han presentado problemas. Hemos detectado algún problema de carácter tecnológico donde que los compañeros se están registrando y les sale la palabra error. No les permite ingresar sus datos. Y hay más interrogantes. Hay compañeros que tienen un taxi aquí en Quito y de pronto tienen una camioneta en algún otro cantón. Ellos tienen una sola cuenta. Es el mismo número de cédula, el mismo nombre. ¿Cómo se va a proceder en esa situación? Por ello, para este lunes está programada una jornada de capacitación en conjunto con las autoridades. Pero desde las dirigencias advierten también que las bases de datos de quienes tienen permisos de funcionamiento estarían desactualizadas. En realidad, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito la mayoría de permisos de operación han caducado. Entonces, no sabemos con qué base de datos están alimentando ese registro. Desde el Ministerio de Transporte esperan que una vez completado este registro, el número de beneficiarios también se modifique. 84 mil viene de un análisis estadístico que nosotros realizamos en función de toda nuestra base de datos. La realidad va a ser la que encontremos con el registro. Con los recursos obtenidos tras la eliminación de los subsidios, 40 mil nuevas familias accederán a los bonos de desarrollo humano de forma gradual. Actualmente, 1,4 millones de ecuatorianos son sujetos de protección social.